Tú, hey tú, sí tú, ¿quieres ganarte unos audífonos Gamer Habit como estos de aquí? Sí, estos de aquí. No olviden que les estaré dejando las normas y las reglas para este bonito sorteo acá en la caja de la descripción y en el comentario fijado. Bueno, pues ahorita estamos saliendo a lo que sería el transporte, que vamos a salir a la playita, pues, en tiempo de corona. ¡Sí! Y pues, nada, nos vemos en el viaje. Ya salimos, el transporte mamalón. Aguacho carro. Vamos a poner esta madre acá. Abran paso, bellas señoritas, vamos a meter la mochila. Traigan una cobija, va a ser mucho frío, güey. Está madrugado al chile, gente, pero, bueno, ya abrieron la puerta. Toda esta madre aquí. Las calles están vacías, güeyón. Toda esta madre está vacía. ¡Hay alguien aquí con vida! Ya, pues nos veremos cuando esté un poquito más de día, ya cuando ya hemos llegado, pues, estamos por medio camino, una gasolinera. Y entonces, hasta mientras, todo es chévere, todo tranquilo, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!